¿Qué tal amigos? Para todos los amantes del tiro deportivo, las prácticas de IPCC nos ha llegado esta nueva referencia al mercado, se trata de una Heckler & Coach. Es una referencia americana la cual funciona con pipetas de CO2, tiene capacidad para lo que son 22 BBs y tiene un alcance de 130 metros por segundo. Es una de las pistolas más prácticas para tiro deportivo y ha llegado en esta presentación, la cual viene muy muy completa. Viene con lo que es su manual, su manifiesto de importación, su pistolita, sus municiones y su carga rápida. Viene con lo que son cuatro pipetas de CO2, una carnet de afiliación al club de tiro por un año para que puedan bajar a nuestras instalaciones, realizar prácticas de tiro y poder realizar lo que son sus entrenamientos en campos certificados. Bien amigos, entonces esta arma es una arma muy práctica para cargar, muy suavecita para sacar su proveedor, ven con la facilidad que ha salido. Entonces acá vamos a introducir lo que son los balines, para eso tenemos lo que es un carga rápida, el cual vamos a introducir lo que es una especie de embudo, para que puedan entrar los balines y que no se nos vayan a salir. Bien amigos, entonces acá tenemos lo que es capacidad para 22 balines, calibre 4.5, quiero que ustedes vean acá como quedó el proveedor. Ya quedó totalmente listo, ya tenemos nuestras municiones, ahora vamos a proceder a introducir lo que es nuestra pipeta de gas. Este proveedor es un proveedor muy real, asimila mucho a un proveedor de una 9 milímetros como ustedes lo pueden ver por todos sus terminados y es un proveedor 1.1. Entonces él viene con lo que es su llave de Bristol, para ustedes soltar en la parte inferior, introducir la pipeta de CO2 y volver a tapar, para que quede como si el arma fuera un arma 9 milímetros y que no se vayan a dar de cuenta de que es un arma de CO2. Si es que esa es la intención, si la queremos coleccionar o cualquier cosita para lo que la estemos deseando, nos va a servir, va a ser un arma muy práctica, como ustedes la pueden ver. Entonces ya tenemos lo que son 22 balines, tenemos la pipeta introducida, esta arma no tiene retroceso, o sea que no debemos llevar la corredera hacia atrás, sencillamente debemos alinear nuestro objetivo y disparar. Ahí la pueden ver señores, es un arma muy precisa, vean como suena nomás, analícenlo, veanlo. Qué bonito que suena esa campana señores, vean esa campanita. Bueno señores, 22 disparos de 22 posibles, un arma muy precisa, quiero que ustedes vean como yo pude alinear las miras. Es muy sencillo de alinear, después de dispararlo, acá la procedemos a poner en seguro, ya estando el arma en seguro, quiero mostrarles que no dispara, ¿sí? Vamos a proceder a tenerla en seguro siempre que no la vayamos a disparar, ¿por qué? Porque en cualquier momento que esté sin seguro se puede disparar y vean, se puede salir el gas. Así no tengamos balines, va a proceder a ir saliendo el gas y se nos va a ir gastando nuestra pipeta. Quiero mostrarles a ustedes lo que hace la pipeta de gas, mira. Eso es una pipeta de CO2, esta arma es un arma muy segura, muy compacta, la pueden conseguir en nuestra tienda de Ammon, hacemos envíos a todo Colombia. Y la promoción es que por la compra del arma llevan un año gratis en nuestro campo de tiro, para que puedan venir a todos nuestros entrenamientos. Así que no hay excusa muchachos, lo esperamos, si a ustedes les gustó esta referencia denme en su comentario. Si quiere que le haga el review sobre cualquier referencia de CO2 o cualquier arma deportiva, me puede dejar su comentario y con gusto se lo vamos a complacer. Entonces amigos, le agradecemos su like, que nos compartan, estamos para servirles y lo esperamos nuevamente en otro video más. Mucho gusto.